1.39 minutos, se ha hecho un poco de rogar pero ya sí que sí, el frío está aquí, es el tema de conversación de los últimos días y claro, qué sensación es llegar a nuestra casa y que esté calentita, ese calor del hogar que nos espere cuando abra la puerta. Hoy queremos preguntarle a los responsables y expertos de Chimedecor cuáles son las mejores formas para poder conseguir ese calor de hogar. Vamos a charlar unos minutos con Marisol Gamarra que es gerente de Chimedecor en Soto del Real. Marisol Gamarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días, Sonia. Encantada de hablar contigo porque es que yo, vamos, soy fan de esa sensación de llegar a casa, abrir la puerta, oye, que te esté esperando el calorcito del hogar, eso no tiene precio, ¿eh? Eso no tiene precio y ahora con todas las novedades que hay en leña, Sonia, porque la leña ha cambiado muchísimo. Antes, todos los cafés llevaban ventiladores, se oían, le hacían ruidos, ensuciaba el cristal, no daban el rendimiento que dan ahora. Ahora todas las máquinas de leña, todo lo que ha salido ahora, llevan el rendimiento, ha subido muchísimo, quiere decir que metes un kilo de leña y te dura horas. No, el cristal apenas ensucia y luego la turbina, que llevan turbina, no se oye, no se oye nada, que antes eran aviones los cafés, de lo que se oía. Todo eso ha cambiado en leña, en leña es increíble. Todos los fabricantes de leña este año les han obligado con una nueva normativa, que es el EcoDesign 2022, que lo que es rendimientos y consumos, mayor rendimiento, mínimo consumo en leña. Ah, bueno, pues sí. Todo lo de leña ha cambiado muchísimo, muchísimo. Se está poniendo mucha caldera de leña conectada a los radiadores. Lo que no ha cambiado Marisol en la leña es, oye, esa cosita que tiene, que es como, tiene una esencia especial que crea ambiente también, ver el fuego en casa. Hombre, crea calor de hogar, es lo que tú has dicho, totalmente. Vamos, te quedas embobada viendo la llama de la chimenea. Bueno, y eso en cuanto a leña, Marisol, pero ¿qué otras propuestas me traes para calentar casa? Pelés, Pelés, nosotros leña, Pelés. Los Pelés. Los Pelés seguimos teniendo las mejores máquinas, siempre. Ya sabes que llevamos 35 años montando chimeneas. Y tenemos las mejores máquinas, seguimos. Este año ha habido un problemilla con los Pelés, porque este año la gente, somos así, nos hemos asustado. Sí. Y la gente se ha empezado en verano a comprar palés de Pelés. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues que nos ha subido el precio de los Pelés. El año que viene seguramente nos lo regalan. Claro. Pues que la copia. A ver, Pelés, para dar y tomar. Todos los años nos mandan a nosotros un plano de España de todas las plantas de biomasa que hay. Y tenemos una verdadera purrada, pero nos hemos vuelto locos. ¿Recuerdas con el aceite de girasol y el papel higiénico? Sí, 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 sí. Pues ha ocurrido exactamente lo mismo. Igual, la gente nos hemos vuelto locos a comprar Peles y leña. Y eso es lo que hacemos. Pero en Peles sigue siendo el combustible más económico, los Peles. Sí. Incluso estando caros este año, sigue siendo el combustible más económico y el más ecológico. Y nosotros tenemos estufas canalizables, estufas conectadas a los radiadores, calderas. Pero siempre, siempre el mejor precio, la mejor atención y las mejores máquinas. Garantizado, Sonia. Eso siempre. Pues ya lo saben. Les voy a dar la dirección, por si acaso alguien no lo conoce, pero es que ya Chimedecor se ha hecho referencia en toda la zona norte. Pero bueno, por si acaso hay algún despistado, calle Torote, número 12, en Soto del Real. En el teléfono 91 847 85 92. 91 847 85 92. Y en chimedecor.com. Así que tan fácil como eso. Y este invierno, bueno, pues eso. Tener esa sensación de calor de hogar, buscar la mejor opción para nuestro domicilio, es lo que nos pueden brindar los expertos en calor. Y es que ellos saben de calor. Marisol Gamarra, gerente de Chimedecor, que ha sido un placer charlar contigo unos minutos. Muchísimas gracias, Sonia. Y ya saben todos los clientes que aquí les esperamos. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Un besito, Sonia. Chao. Adiós.